de la victoria de Villamitri y Sancinén. Ayer por el torneo federal hay derrota de Liniers que lo compromete un más con la categoría, ¿no? Y el peligro de descender para el Chivo, una jornada en la que tuvo fecha libre Olimpo. Julio, ya la Torales, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Dani? Bien decís, tuvo fecha libre Olimpo, una jornada que arrancó con la victoria de Sancinén, uno a cero frente al Germinal, con el gol de Leonel Iriarte. Recordamos que a los treinta y tres de la primera parte había sido expulsado en Germinal Ignacio Terán. Ese es el pase, qué asistencia, ¿eh? Sí, un pase extraordinario, Iriarte define, abre el marcador, ahí va, y de esta manera se ponía uno a cero Sancinén. La verdad de Sancinén es extraordinario, lo de Sancinén es extraordinario, porque todos los años cambia el plantel, un equipo de los cuatro equipos que tenemos en la ciudad, que menos estructura tiene, siempre se las arregla, no solamente para hacer buenas presentaciones, sino para gastar entre los cuatro de arriba. Sí. Para gastar entre los cuatro de arriba. Realmente lo de Sancinén, digamos, ya nos sorprende que sorprenda siempre. Bueno, ya pasamos a lo que va a ser la derrota de Liniers. Acá va venir el centro, el gol va a ser de Chipoletti, ¿eh? Esa es la camiseta, en realidad los dos tienen la misma camiseta. Sí. Liniers jugó con la casaca negra, quizás este, con el negro como luto de lo que se viene, porque realmente está muy complicado Liniers. El gol de Chipoletti lo iba a meter Palacio, que era uno de los jugadores en duda en el principio, que jugó por la derecha, y a los veintiocho de la segunda etapa convertía el único tanto del encuentro en el contexto de un partido donde fue expulsado nuevamente Lefinir. Claro. Liniers jugó con uno menos otra vez, hace tres partidos que juega con jugadores menos. Le pasó con Villamitre, le pasó la semana pasada donde le expulsaron dos y pudo empatar, y ahora le expulsaron uno más, no lo pudo levantar, tuvo algunas situaciones sobre el final del partido, lo cierto es que perdió y está comprometidísimo, muy, pero muy comprometido de cara a lo que se viene, que es el partido con Germinal allí. No entiendes, Julio, viendo estas imágenes, ¿no? Viendo un recorte del partido que Liniers, obviamente, está muy apurado, quiere ganar, necesita puntos, pero fíjate que quedó muy mal balanceada la defensa en ese gol, ¿no? Fíjate todo el tiempo que tuvieron los jugadores de Chipoletti para anotar, ahí la para, se le escapa, le da un pase. Sí, me hace acordar del gol de Villamitre, el último gol de Villamitre, que también fue similar, ingresó en el segundo tiempo Julito Acosta, como para ver si podía atorchar las cosas, vos fíjate Liniers, finalmente, lejos de todos los refuerzos que había traído el Managraf, con Julio Acosta a la cabeza, fue a buscar el empate y casi lo tuvieron, casi lo tuvieron, Macula y tuvo una muy clara que no pudo convertir, y Roa, otra vez, se quedó con la gran chance, se perdió un mano a mano cuando el partido estaba cero a cero, yo recuerdo también un cabezazo franco contra Villamitre, por el que tendrían que haber empatado el partido y no lo empataron, están pasando las cosas del que va a descender, disculpen que lo diga así, pero realmente está muy comprometido y sufre las situaciones de los equipos que habitualmente descienden, esperemos que lo pueda revertir, la situación es muy compleja, y aparte arrancó Liniers en la previa de que el círculo deportivo ya le había ganado tres a dos a Sol de más. Claro, claro. Así que ya venía con la pistola en la cabeza, y me parece que el gol de Chipolete, un Chipolete que viene bárbaro, que se está metiendo entre los cuatro, un Chipolete de Darío Bonchur, que desde que asumió el técnico bahiense está muy, pero muy bien, y ya pasamos al último partido, si te parece, vamos al cortín, las cosas son más felices, donde Villamitre jugaba contra el deportivo empate, como es Santa Marina, se lo planteó bien Santa Marina, pero fijate en esa situación, una vivada, una vivada maravillosa de Fede Mancinelli, que cuando agarra la pelota le dice al árbitro, ¿puedo mover, no? Porque si no le hace retroceder la pelota, le hace retroceder la jugada. Movió rapidito, lo miró a Jarita, que Jarita no sabe con qué te puede salir, y definió muy bien el loco Jara, con cara interna al botín diestro, remate cruzado para el uno a cero, en un partido donde se jugó muy mal, pero Villamitre y Olimpo tienen estas cosas, no jugando bien igual te lo ganan, son bien de la categoría, por eso yo digo que Villamitre y Olimpo son bien de la categoría. Y ahora va a llegar la jugada del penal, un pelotazo, este, bueno, acá vemos de vuelta la jugada, ¿no? Ahí está el penal. Sí, patea Maxi Tunesi, la encuentra Jara en el rebote, hay que decir que el arquero más atacó muchísimo, el primer tiempo sacó tres pelotas impresionantes, otra vez Jara, que vuelve a definir de la misma manera y pone el dos a cero, pero la jugada anterior había sido un pelotazo de Borguerino para que Tapia corra mano a mano con el arquero, se la tiró por arriba la pelota, no entró, pero muy bicho, muy bicho Tapia, se tiró cuando le salió el arquero para que sea penal indiscutible, son esos penales de VAR, digamos. Sí. Penal al fin, pateó Tunesi, atajó Massa, me parece que es justo que haya atajado Massa porque tuvo una noche maravillosa, pero Jara también, las que no le cayeron en todo el torneo, le cayeron ayer por la noche, definió, puso el dos a cero y otra cosa mariposa, se jugaba en cuánto, quince minutos del segundo tiempo, si están los quince segundos, sí, ya ahí, me acuerdo que nos miramos todos y dijimos, se terminó el partido acá, vamos a estar viendo cuarenta minutos, este, al divino botón porque realmente Villamitre te lo cierra y fue lo que pasó. Bueno, repasamos Julio en el cierre de la tabla de posiciones, Villamitre sigue ahí de Olimpo, se mantiene esa diferencia de cinco puntos, cincuenta y ocho para Olimpo, cincuenta y tres para Villamitre. Dejame decir que Douglas Hay empató y ahora está a solo dos puntos sin haber jugado la fecha libre de Olimpo, ¿eh? Olimpo tiene sesenta Douglas Hay, pero bueno, bien decías, Olimpo cincuenta y ocho, Villamitre cincuenta y tres, Chippo cuarenta y uno, San Sinena treinta y ocho, los cuatro que clasifican, después Santa Marina treinta y cinco, Sol treinta y dos, Germinal y Círculo veintisiete, y muy relegado, siete puntos abajo, Liniers con veinte, unidades, vamos a ver qué es lo que pasa con el Chivo, pero está muy, pero muy complicado y lo más probable es que de siempre. Nos encontramos el lunes porque hay fecha del fin de semana, el lunes estamos con todos los goles, Julio. Dani, un gran abrazo, hasta el